Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede creerlo? ¿Cómo se puede creerlo? ¿Qué es lo que se puede creer? ¿Qué es lo que se puede creer? ¿Qué es lo que se puede creer? Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre, presenta. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Mariana Iparrea y les doy una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué les parece si comenzamos con el resumen de noticias más importantes del momento? Migrantes haitianos insisten en llegar a Estados Unidos a pesar de que varios países están buscando medidas para evitar más llegadas. Conozcamos la historia de Benedictine y su hijo, quienes emprendieron la travesía desde Chile el 6 de agosto. Junto a otros 19.000 migrantes haitianos, esperan en el puerto colombiano de Necoclí por un cupo en las embarcaciones que los llevan hasta Acandí, en la frontera con Panamá. Recordemos que un acuerdo entre los gobiernos de ambos países limitó el tránsito a un máximo de 650 personas al día. Llegan principalmente desde Brasil y Chile, donde habían emigrado tras el terremoto de 2010 en Haití. Eso da pena, por ejemplo, por la travesía de donde venimos, toda la ruta, entonces para llegar hasta allá y luego deportamos, lo deportamos. Es difícil, es difícil. Mi meta es llegar allá, no voy a detener. Se registraron choques entre campesinos cocaleros y policías en Bolivia. Los conflictos tienen su origen en la disputa por el control de un mercado en un barrio de La Paz. Un grupo de campesinos de la región Yungas, que cuenta con el apoyo del gobierno, tomó el control de las oficinas de la Asociación Departamental de Productores de Coca y desalojó a otra agrupación que es opositora y que reclama la dirección de la entidad. La estatal Defensoría del Pueblo informó que los incidentes dejaron seis heridos y una treintena de personas arrestadas. Un periodo de incertidumbre en Alemania Tras la cerrada elección del domingo, los dos mayores partidos defienden el derecho de encabezar la economía más grande de Europa, dejando sin definir quién será el sustituto de Angela Merkel. Según resultados preliminares publicados el lunes en el sitio web de la Comisión Electoral, los socialdemócratas del PSD, liderados por el ministro de Finanzas y vicecanciller saliente Olaf Scholz, se proyectan como ganadores con más del 25% de los votos. Scholz puso toda la presión sobre los conservadores y les dijo que su lugar está en la oposición. Y bien, con esto nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes. Recordarles que es importante seguir las recomendaciones oficiales para evitar la propagación del COVID-19. Y por el momento nos despedimos. Gracias.